La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente reintegró a un ejemplar adulto de boa constrictora hembra a su hábitat en Colima. La boa fue capturada en las instalaciones del edificio que alberga la dirección del centro SCT Colima por elementos del Sistema Estatal de Protección Civil en respuesta a un reporte telefónico. La reintegración del ejemplar de 2 metros y 5 kilogramos se llevó a cabo en la Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre de la Comunidad de Pueblo Nuevo, municipio de Villa de Álvarez.